Eh, 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 Franklin Rosario, eh, tu bendito mami Por un beso que robé de tus labios la pasión Nuestros cuerpos tentaban suavemente Fui besando tu cuello y se excitaba tu cuerpo Mientras tú te negabas Nuestro amor fue más que el pensamiento Y tu cuerpo en mis brazos temblaba Y tus prendas allí fueron cayendo Y entre abrazos y besos caímos en la cama Y ahora no puedo sacarte de mi mente Tú estás metida muy dentro aquí en el alma La grande es la regla de amor que llevo dentro Y tu perfume que se quedó en mi almohada Fuego lento nos quemaba por dentro Un volcán que hizo erupción en lava Tu inocente te aferraba mi pecho Yo bebí de tu aliento y tu inocencia borraba Este amor fue más que el pensamiento Y tu cuerpo en mis brazos temblaba Tus sonidos los llevo en mis recuerdos Cautivaste mi pecho aquella madrugada Y es que no puedo sacarte de mi mente Tú estás metida muy dentro aquí en el alma La grande es la regla de amor que llevo dentro Y tu perfume que se quedó en mi almohada Estupendido Eres sombra bajo un sol muy intenso Luna llena que hace la noche clara Respino en medio del desierto Medicina que me cura hasta el alma Nuestro amor fue más que el pensamiento Y tu cuerpo en mis brazos temblaba Tus sonidos los llevo en mis recuerdos Me hiciste un misionero aquella madrugada Y es que no puedo sacarte de mi mente Tú estás metida muy dentro aquí en el alma La grande es la regla de amor que llevo dentro Y tu perfume que se quedó en mi almohada La grande es la regla de amor que llevo dentro Y tu perfume que se quedó en mi almohada Música 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina